Francisco Fajardo es miembro de la cooperativa Cerro Azul conformada por 13 personas que se dedican a la producción de miel en el sector de la carretera a Boaco. Y vamos a diversificar nuestro abanico de producción en piscicultura, vamos a producir granos básicos y vamos a producir hortalizas en el lugar que tenemos, donde estamos desarrollando nuestro proyecto cooperativo. Lo importante es el apoyo que nos da nuestro presidente como pobre de salir adelante para beneficio de nuestra familia y de igual manera pues haciéndole la invitación a la feria. Oscar Saenz representa a la cooperativa Eco Vegetales de Nicaragua, la cual tiene 33 miembros que se dedican a producir hortalizas, granos básicos y frutas en Cébaco. Nosotros entregamos en Hualma, en la planta de Cébaco. Nosotros ahí producimos lo que es el chile dulce, el tomate de mesa, el chile jalapeño. Estos protagonistas estarán en la feria que el Ministerio de Economía Familiar realizará en homenaje al general Sandino y al cooperativismo. Así que el Parque Nacional de Feria está destinado, está enfocado en honrar a ese legado, a ese legado de Sandino, a esas cooperativas que forman parte de la economía de nuestro país. Son más de 5.000 cooperativas que están a nivel nacional organizadas. También se invita a las familias al Festival del Chocolate este domingo en el Parque Japonés. Con imágenes de Moisés Pérez les informó Jimmy Altamirano.